hola amigos de yo me lo que yo te lo comes hoy estamos aquí vamos a hacer migas y con qué vamos a hacer migas con dos personas bueno una ha venido a comer solamente que es robertiño el jugador de vidasoa y fernando volea entrenador del club deportivo vidasoa muy buenos días buenas tardes hay hambre un poco hoy vamos a hacer migas migas de pastor bueno se hace en muchos sitios de españa hay migas se suele hacer en cáceres en extremadura en la rioja se hace en navarra y entonces no sé si conoces este plato hay alguna historia yo soy aficionado a las migas a las migas de la abuela no estilo pastor pero de la abuela y bueno si sí 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 pero bueno lo comíamos con melón o con fruto con uvas eso ya es algo sano si son duras de comer seco y entonces hay que por lo menos ya te digo en mi familia le hacía estimular la salivación exacto no y la verdad es que cuando había era un día como un poco especial no porque creo que llevan bastante tiempo de 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 trabajo ya tengo que las hacía sobre todo la abuela mi madre ya no siguió tanto sería de las tradicionales que harían del día anterior sí 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 guardaba duro para trocearlo para no me sé muy bien la técnica pero algo recuerdo y sí así así es que hay muchas técnicas en este plato es muy versátil o sea se puede hacer de varias formas y nosotros hoy vamos a hacer como si de repente te han entrado las ganas de hacer migas y vamos a hacer migas entonces os explicaré la forma de hacer haremos juntos pero también hay la forma más tradicional que es guardando el pan guardando guardando el pan que se te vaya quedando pues lo puedes congelar y luego lo tienes más fácil para cortar lo cortas finito y los otros los troceas y luego desmigarlo que eso es la forma tradicional o también dejarlo remojado desmigado y remojado en un poco de agua 24 horas antes de hacer la receta venta palito con un paño y al día siguiente ya lo utilizas entonces nada vos lo ponemos en la masa roberto nos vas a ayudar yo a mí tú vas aprendiendo y la siguiente ya haremos contigo alguna cosa vale pues muy bien bueno fernando que aquí entonces me voy a poner a la torta la torta la torcineta tengo aquí chorizo seco también voy a echar un poquito de chistorra tocineta y tomate luego para dar el toque dulce he traído un poco unas uvas pasas sin pepita y dátiles sin hueso también luego tenemos las migas que lo que hicimos era coger en la panadería un pan con de migas no les pedís ahí un pan que si es horneado en horno de leña mejor y es pan del día entonces la ventaja de eso es que no hay que dejarlo reposar no hay que remojarlo no hay que dejar reposar luego según lo que vayamos haciendo ya vais viendo cómo va a coger sabor también este pan entonces vamos a utilizar pimentón de la vera un poco de perejil porque me encanta un toque de hierba que soy muy de hierbas en la cocina y aceite de oliva virgen extra vale entonces vamos allá dale mientras tanto quiero que me vayas contando cositas cómo te ha surgido eso de venir al vidasoa te ha gustado la idea la propuesta y si hombre yo llevo ya metido en este balón humano como jugador y entrenador para muchos mucho tiempo y fui jugador de vidasoa durante cinco años entonces ya conoces el club conoces un poco a la gente que olvidas oa además has conseguido todo lo conseguible es que lo único que ha conseguido importante lo conseguí aquí con la camiseta amarilla no hay entonces bueno si tienes que seguir en este en este en esta profesión sí no no cabe duda que vivir es un poco de esto pero el comienzo y hasta día y al día de hoy sigo pensando lo mismo es algo que me apasiona que que me llena y luego te permite cosas que pues como relacionarte con muchísima gente de distintos países unas experiencias duras muchas veces por lo por cuando pierdes pero muy gratificantes no cuando ganas y luego cada día mejor es lo que da la experiencia sí 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 mientras que hablamos madre mía se va a quedar tu mujer como se llama cristina cristina se va a quedar no creo que no creo que no creo que se arriesgue a decirlo no la verdad es que gasto poco yo lo de la cocina así sí eso es un poco como lo de palomano creo afición cosa de coger gusto y pues sí sí porque además pues lo que pasa en la zona donde estamos raro es el que no cocina y a mí muchas veces me dicen cómo eres capaz de no pues pero no no porque lo tenés todo dicho será si ahora es que el que cristina y mujer bueno sí sobre todo sobre todo para el balón y este año más todavía si es que no encuentro no encuentro el momento de dedicarme a la cocina mira siempre alguna cosa bueno sí es más más complicado porque es una liga más competitiva mucho más dura que la que estuvimos año pasado en la ve pero no responsabilidad no cabe duda que vamos a tener que trabajar quizá más el año pasado iba a ser más difícil pero no creo que sea mayor responsabilidad por lo menos personal sí que yo encantado no yo encantado surgió la posibilidad la comentó el presidente un poco me dijo a ver para tantearme a ver qué opinaba yo y creo que pensábamos los dos no hombre no tiene por qué no digamos que eres el jefe y yo estoy un poco a a expensar lo que me diga pero sí que es verdad que me consultó bueno que tenemos la posibilidad de juana sobal qué opinas y yo le dije que adelante ya pasaba estuvimos peleando todo el año por ascender y ahora sí no nos lo ofrecían por eso no va estábamos mentalizados para hacerlo estábamos mentalizados para jugar el ave en segunda pero bueno cuando surgió la oportunidad pues no la vamos a desechar si era el objetivo de cruel a llegar a sobal donde antes mejor pues ya estamos ahora sí es verdad que nos ha cogido un poco el toro y quizá no estamos quizá no estamos tan preparados como nos gustaría pero bueno yo confío en gente como roberto y los demás de la plantilla para que saquen el equipo como sitúas el equipo frente a los otros ahora mismo situarlo me gusta me gustaría que nos situaran pues con dos por debajo nuestro que es el objetivo que haya dos equipos más torpes que nosotros o peores o que seamos capaces de ganar dos equipos al final de la liga y salvar la temporada con eso yo creo que será un gran logro que no te creas tú que es un objetivo que ha bajado mucho el nivel del galamón en general en españa esos últimos años bajar bajar no lo que pasa que ha perdido mucho jugador muy importante en la media selección española está jugando fuera sólo los que están en la barcelona en la y luego también pues bueno la gente joven pues hay muy interesantes pero claro necesita un tiempo de maduración como como para hacer las migas hay manera tradicional hay manera tradicional que es más largo el proceso que es como había antes porque había más jugadores ahora no ahora como se han ido muchos al extranjero pues entonces es la manera hoy me apetecen migas como no hay gente experta pues están metiendo a la gente joven y tiene que madurar más deprisa también es bueno yo creo que es positivo ya te he oído comentar alguna vez o sea no tienes el equipo extremadamente alto como los típicos jugadores del balón mano de toda la vida pero sí que son muy rápidos o igual un poco más agresivos eso te es fácil te gusta buscarías igual algún fichaje de algún jugador un poco más alto hombre me gustaría pues lo es lo que a todo el mundo le gusta no gente de casi dos metros y muy rápidos como lo sabido aquí si quieres hay un nuevo pero bueno pero bueno no lo hay es no yo a ver tanto el club como yo mismo lo que queremos es o intentaremos que haya gente sobre todo de aquí gente guzcoano no porque creo que son muy válidos y sí que es verdad que así como antaño salía salían gente joven de dos metros pues ahora hay unas jornadas que sale gente de metro ochenta y cinco metro ochenta y ocho bueno pues ya vendrán otras jornadas la cuestión es perseverar y esperar hasta que vengan esos jugadores sí que es un equipito a lo mejor el vida sola de hoy en día un poquito más más menos físico que al ver antaño pero creo que también tienen sus puntos fuertes de ataque no menos físico te me refiero a más bajos menos peso menos fuerza pero también son pueden que sea más rápido que otros que otros rivales la cuestión es estar preparado para para tratar de solventar las carencias que tengas o minimizarlas por lo menos que se las vean los contrarios ahora por ejemplo habéis tenido que una visita de un jugador de fuera no que hemos conocido un chaval súper simpático no si no más tú por tu posición no roberto de a ti te gustan tú como jugador del vaso a ti te gustaría tener una persona así de tanto calidad tanta calidad bueno de lo que se ha oído no de tanta calidad para que te apoye o lo ves como demasiado igual que en un cierto momento no te sacarían como ves no no hay problema por eso lo mejor es que el equipo vaya bien y con que el equipo vaya bien ya está si es lógico que haya dos personas por puesto ahora mismo ya estoy solo sí y necesito en caso de que hubiera una lesión pues sí y siempre necesitas que y en la línea eres de la línea de galicia y ahí como ven que este es fuera hay que contentos dedicando están contentos porque así no le tienen que aguantar de que te estén dedicando la vida el deporte y todo eso se hacía bien no sé si has dejado hay muchos admiradores admiradoras si amigos más bien los amigos como que te vendrán a verlo así han venido no cuando las la final ante el teucoro no 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 pero bueno cuando fui jugar a galicia así que sí que fuera bueno has jugado allí también y no sé y ahora igual cuando cuando bueno que ya habéis subido a sobal cuando hagáis algún partido así contra algún equipo que has jugado como piensas jugar o sea les los verás como de otra forma porque has cambiado o sea se ha adquirido más experiencia no simplemente intentar hacer lo mejor posible que salga todo bien es lo mejor o sea no guardas ahí ni una espinilla contra nadie o eres diplomático no lo dices pero vamos que lo único que quieres es eso que salga bien las cosas y ganar y punto no hay más historia bueno al final es un trabajo no de todas formas tienes que ser profesional y sacar las cosas como mejor puedas a ver es un juego es un juego sí que hay que intentar hacerlo lo mejor posible y siempre con la mentalidad ganadora pero es un juego con gente joven y en el fondo tiene que divertirse es fundamental para también rendir bueno entonces estamos picando aquí el chorizo vamos a empezar a hacer lo de las migas haré entonces en lo que es el fondo lo que es el principio de todo yo sé cómo me va a ir haciendo planitos y así yo voy a estar muy atento para hacérselo a mi familia cuando no vuelvan de vacaciones la verdad es que he vivido más fuera de allí que aquí que llevo más años fuera de zaragoza viviendo que que los que vi en zaragoza pero bueno está mi familia y eres supersticioso o sea sueles ir ahí y haces una legaria a la virgen no a ver supersticioso nada y practicante de religión tampoco pero sí que tengo devoción a la virgen de opción o le tengo cariño y entonces sí cuando vamos salvo que a lo mejor sea para un instante pero suelo ir a la virgen a ver a la virgen siempre si una cosa alguien en quien confiar no como bueno que alguien intercede por ti y bueno ahí tienes ahí cuando he tenido un problema o en la familia o una cosa así que algún rezo también pero es soy un poco peculiar para eso no te digo no le tengo tengo verdadera devoción a la virgen de pilar y o cariño y me gusta ir a verla y sí sí yo creo que casi todos los de zaragoza somos así un poco no somos muy cristianos hombre final está bien presente ni practicantes en todos los rincones yo he estado ahí he pasado tres días muy intensos sí no es es lo más el mejor fidegua que comí de comida en zaragoza que luego ya hemos vuelto ahí tuvimos la mala suerte que se hubieran cerrado y luego otro sitio también de chuletillas que era mantequilla un sitio que era solo de chuletillas una pasada bueno el ternasco de zaragoza sí mi mujer dice que es mejor el de su pueblo que es de valladolí bueno cada uno tira para su casa yo por ejemplo aquí estoy echando metón de la vera el que me vea que sea de la vera va a decir al final cada uno tiene para lo que conoce lo que le gusta sí pero bueno también está bien moverse porque también comparas comparas bueno chicos aquí he hecho varias cosas que habéis estado viendo en los planos cortos hemos hecho ajo que no habíamos dicho nada pero hemos echado ajo hemos echado los dátiles también partidos en rodajitas que es para dar el punto este dulce que habíamos comentado y las uvas sin pepitas entonces porque es lo que digo no eso es para hacer con cosas que tienes por casa igual no te da por ir a la tienda por melón o por uvas frescas entonces haces con cosas que un poco pues que te han quedado de la fiesta de navidad no hay que aprovechar todo hay que aprovechar todo estamos en crisis y entonces aquí lo que vamos a hacer es subir el fuego a tope y le vamos a echar un poco de agua y llevamos con las migas luego aparte tengo otro sartén ahí que es para el huevo frito que como estamos haciendo aquí en la receta tradicional le vamos a dar la presentación es otra y fernando ahora me estoy un rey un batacazo no como se puede decir con lo de la lesión de bueno a ver todas las lesiones son son tristes o nunca te viene un buen momento pero bueno tampoco tampoco hay que rasgarse las vestiduras lo único sobre todo por el chaval porque cuando habéis optado por un tratamiento tradicional sí sí en vez de operarlo para fijar el hombro pues pues intentar que poquito a poco se le vaya arreglando la avería y potenciarlo para que no le pase más pero ya te digo sobre todo el mayor problema es el chaval y más en este porque estamos en pretemporadas y esto te pasa yo que sé una vez que está lanzada la competición pues es muy buen elemento es un buen elemento porque además ya te digo somos un equipo que vamos muy justos entonces cualquier baja cualquier lesión nos va a afectar la adrián dentro lo que cabe es extremo muy buen extremo entonces va a ser va a hacer daño no por ganas tiene muchísima calidad pero también es verdad que quizá de como decirte si se tienen que lesionar jugadores que se lesionen extremos porque aunque yo fui extremo cuando jugaba era reconocer de alguna forma es el puesto menos determinante depende depende tanto el extremo de lo que hagan sus compañeros que mientras sus compañeros están enteros que esté uno esté otro no cabe duda que habrá diga habría diferencia pero es más fácil de suplir además aquí hay bueno tengo información de que es se ha dedicado al baile si empezó era si hacía valet debía de ser muy bueno por lo que tengo entendido es que soy le conozco mucho a su hermano yo yo hablo de él que es una parte de buen jugador es un buen muy buen extremo de es es elegante a lo mejor es por eso por por los antecedentes de de danzante que tiene es un jugador que le ves jugar cuando lanza como salta los gestos que tiene a mí me parece un jugador elegante los hay también muy buenos como él pero como son más pues no tan agradables de ver en sus evoluciones y este sí este es un chaval que apetece verlo jugar por eso yo te digo es lo he conseguido elegante y ambiente hay un ambientazo no se los llevas muy bien lo bueno de de este equipo carlos y yo sí yo como soy entrenador ya no les tengo tanto cara no me hay momentos en la primera vista puede que parezcas un poco que impongas pero bueno nada que se te conozca un poco ya se ve que eres un salado y que hombre sí que la verdad verte ahí hay buen ambiente y hay buen ambiente y yo no no te digo que lo fomente pero me hay quien trato de buscar el buen ambiente quieras que no pasan muchas horas juntos luego hay momentos complicados cuando no salen las cosas y creo que la camaradería el buen ambiente ayuda a revertir situaciones complicadas y luego además pues date cuenta yo tengo mi edad pero ellos tienen una edad que son muy jóvenes y quieras que no pues 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 también tienen que disfrutar de esto no si fuera que en el fondo puedes decir que es trabajo no pero lo tienen que hacer sobre todo por ilusión no por en plan de es mi trabajo y tengo cumplir hombre sí siempre tienes al final bueno es lo que dices es un son jóvenes y pero bueno también su trabajo viven de eso porque muchos de ellos no tienen un trabajo luego aparte bueno pero también la victoria yo creo que les echa para arriba y les pongo personalmente no no entiéndeme yo lo yo lo que esto lo planteo os intento planteárselo que como ese es un juego y vivir vivir no viven de esto estos son gente joven que están estudiando son capaces de compaginar a lo mejor perdiendo horas sueño y teniendo que sacar horas de donde no tiene el día pues por poder hacer las dos cosas prepararse pues a nivel académico para el futuro para su trabajo de verdad y pero que son deportistas les gusta el balonmano y tienen la posibilidad de jugar en la soba con el vida soba y eso es lo importante que se puedan compaginar las dos cosas unas por obligación como son los estudios y está pues un poco pues por por verdadero placer y hemos tenido aquí a ser el capital y bueno entre las chavales no chile todos no todos no es una cosa que tenga que ser inmediato es simplemente plantando la semilla y son varios 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 los objetivos de esto de la cantera primero enganchar a los niños que los niños también enganchan a los padres para los hermanos y luego que disfruten desde la temprana edad que comienzan hasta hasta donde lleguen hasta donde les puedan les apetezca pero sobre todo también pues lo mismo que se meta en una dinámica de grupo que siempre es bueno hacer amistad creo que el deporte es bueno también para educar a los niños y saber que te tienes que esforzar si quieres ser algo no en cualquier aspecto de tu vida y luego pues bueno también no hay que olvidar el objetivo deportivo que si haces tienes una cantera de 300 niños pues será más fácil que alguno salga y te puedo dar muchas alegrías en el primer equipo que si tienes una cantera de 30 bueno pues nada ya veis eso que eso es batir batir hasta que se evapore bien el agua eso ya depende luego del gusto el que quiera más más humedillo más humedillo sacar y el que no pues esperar a que se evapore bien el agua y tenerlo más sueltillo vale entonces vamos a estar aquí haciendo migas con volea y en un momento volvemos bueno fernando que me dices de las migas nos ha costado nuestro trabajo nos está dando vueltas y vueltas pero tiene pinta que ha merecido la pena sí bueno también se podría dejar igual si quieres un poco más crujiente se puede dejar entonces yo lo que hice para aprovechar como no tenía el pan remojado del día anterior y todo eso lo que hice fue a la grasa que teníamos y el mejor que se que habíamos echado de un montón de carnes fue echarle agua y ahí las las migas para que se empape de todo este sabor y entonces lo voy separando eso sí es verdad que da un poco más de trabajo pero luego se quedan más ricas también se puede ahorrar esto no echar el agua hacer directamente freír en en la grasa esa pero también es verdad que luego se quedan un poco más pesadas vale presiones justos de tiempo pues también se puede hacer entonces fernando ahora nos queda probar y tengo una última pregunta que hacerte y a roberto qué mensaje le mandarías a la afición para que apoyar ahora el vida soy que fuese a veros y apoyar y a ver los partidos y comprar camisetas o sea ayudar al club en resumen bueno que quizás sea el año más ilusionante desde que bajaron porque está otra vez en la sobal pero que va a ser muy complicado para la plantilla si no les tenemos cerca no si no nos muestran su apoyo y además estoy convencido que no que no vamos a tener que insistir mucho no porque si hay mucha pasión con el balón ha sido muy importante aquí les ha dado muchas alegrías a la gente de no te digo de un sino un poco de de toda la zona está de incluso si pero si no pero el balón mano que es que no les ha puesto muy arriba y bueno pues porque confía simplemente en eso que nos echen una mano que por nuestra parte luego no va a no va a quedar nada aguardado haremos todo lo que podamos batallaremos ahí cual guerreros no queda no nos queda otra si queremos estar felices a fin en el mes de mayo muy bien pues nada no queda más que hacer los honores a ver quién venga bombi primero los jugadores que son los importantes si hay que cuidarles hombre no queda más remedio aunque a veces quieras darles pero no se viene porque éste no ha trabajado aquí mucho no ha hecho mucho bueno pero yo venía venía a catar venía a catar a probar hoy tenéis un partido no si jugamos hoy a las 8 el primer amistoso un amistoso con zarauz y pues eso pues viendo un poquito por donde hay que cambiar cosas por donde hay que seguir adelante pues por un ensayo no si no no los apartados en los partidos de pretemporada es eso para ver cosas positivas para ver cosas negativas y sobre la marcha variando y corrigiendo muy bien venga no te escapes yo me gusta más puedo la cuchara hay un tupper hay yo aquí en el yo me lo guiso tú te lo comes yo me lo guiso y tú te lo comes yo voy a ser la más bestia de todas y voy a hacer lo que hay que hacer que es esto que viste que estáis ahí un poco cortaditos y esto es el alma de este plato pues sí mezcladito mejor esta es una maravilla y esta foto va a chingudionline.com migas de entrenador pues nada aquí nos queda aquí nos despedimos y nada todos apoyar el vida soa y vamos allá que estamos en la soba y que ahora hay que empezar más cosas con otro ánimo a durar mucho muy bien yo me lo guiso y tú te lo comes soy cacho y como me quieres sí tampoco se me bien 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 grande con el estuario y con ese equipo bien ¿no? sí a fin la última temporada ¡Gracias!